Salió 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 ya salió ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ya, ya! Voy, 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 voy Estoy tanqueando Estoy encima, estoy encima ¿Va a la justice por la derecha? Estoy encima Estoy pegando, pegué uno ¡La mate, la mate, la mate! El cuatón no pico ninguno, no pico ninguno, el cuatón Estoy dando dispegando Me lo llevo de nuevo, güey Me lo llevo pa'l pico, pa'l pico, pa' dentro el pico Ya, ya, mételo, mételo ¿Va llegando la justice? ¿La did low? Me... me dispelieron Lo dispelí al cuatón a los profes que están encima estoy abajo me dispone a la concha de tu madre no está bien parte y bastardo que esculia ahora pegando pegué uno pero uno atento al guarda si no pega el gordo no suma estoy seguro estoy encima de no estoy pegando conmigo está pegando está pegando conmigo hasta un clon un profe viene el don no viene el don no con crea por la izquierda hay una profe encima guay mate la pero el carlos está le estoy entrando no voy a pegar tenemos cuatro millones hay que seguir el carlos calen cuando llegue el carlos y después los profes después de que marcar lo es profe hable el chica y el satán le maten al carlos y después los profes está pegado está bien calenso ustedes estoy por abajo el satán estoy por abajo estoy por la derecha va a acabar carlos por arriba lo disponible al carlos pegué 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 voy entrando voy entrando al serpando profe me mataron que no pegué el gordo están ustedes ahí hagan perímetro no más va por arriba va por arriba carlos busquen el gordo busquen el gordo salen dul de mierda se me sale a cada rato con che tu madre parecen el cacho voló está en el 3 en el 3 en la entrada del cacho lo estoy llevando lo estoy fundiendo lo estoy fundiendo llegué llegué avísame va carlos va carlos voy volando voy volando está en la entrada está en la entrada dale para el 4 antes para leerlo matenlo me disparan no puedo tengo los precios con autodisper no puedo entrar ahí yo no puedo entrar ahí me disparé esperma necesito que maten al 4 si es que yo no puedo pegar marí 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 va subiendo de la justice va carlos va carlos 4 4 7 7 si 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 muévanlos si pueden que no se quede exactamente dale dale ven 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 otro 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 ya bien bien morimos bueno 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 hagan perimetro sigan a carlos calen cuando llegue el carlos este con la profe la mate la mate ya calen cuando llegue el carlos calen sigan sigan estás oriando sigan 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 por arriba deben seguir al gordo que no pegue gordo no pega a un lado del mp yo tengo permadispel todavía necesito que maten al gordo el 8 está en el 8 está en el 8 lo vieron ellos tenemos 6 millones y el gordo tiene 4 bolos 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 estoy aquí estoy aquí va el gordo conmigo me dispelió está pegando el 4 está pegando chiquillo mate el gordo va por la derecha el gordo va por la derecha ya bien 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 mate los profe mate caletas de profesor ya ya listo listo estoy encima del satán hay una profe bolos 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 calense donde está el guatón y lo matan el 3 pegado la pared lo estoy apoyando abajo la dispelía se fue para la casa bien voy volando hay un profe encima mate mate un profe mate para arriba estoy yendo estoy yendo estoy yendo lex lex me morí me morí voy volando es que caí me metieron perma me morí de nuevo hay mucha gente de ellos encima pero estoy pegando pegué uno ellos tampoco saben dónde estaban así que tranquilo tenemos tenemos un millón y medio arriba tenemos que seguir pegando focus al gordo focus al gordo si él no pega estamos bien ya sigo pegando bien volví 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 voy a seguir bien y me voy a ir marino y bueno aguantó el satán porque web ya voy yendo a dispeñaron me dispeñaron me dispeñaron mientras venía en la pierna sigo hablando que mierda su tipe es culiao mate en el guatón mate en el guatón mate en el guatón de guatón no pega estamos bien estoy yendo ya ok pero tengo slow tengo slow el de él también él también va por abajo no no lo veo ahí lo vi carlos está pegando me morí me morí le pegó dos casuras le dio slow ya se fue voló 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 a casa en la entrada de la entrada arriba en 4 ya voy yendo carlos de que yo no no sabes dónde está sí 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 está exista 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 carlos por arriba yo no puedo pegar hay muchos profes encima hay muchos profes hay muchos profesionales no puedo pegar no puedo pegar ahí voy pegando me morí es tenemos el mismo daño tenemos ahora el mismo daño que él pero que están como volando verdad por lo que sí que ese alrededor del vuelvo lo que no tengo ataque ahora no podemos servir no es tanquéndolo estoy no me puedo mover dale un millón y un millón bien 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 y voy volando voy volando 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 voy por abajo estoy encima del twill me dispararon voy volando de nuevo sigo volando estoy por encima si me lo traes por encima estoy por la derecha estoy por la derecha no hay mucha gente weon hay demasiada gente en el satan de ellos es que tienen más gente quédense encima nomás quédense encima no estoy perma dispel tienen que volarlo en la pemas estoy yendo desde abajo estoy yendo del escondite dale estoy yendo me dispelean de nuevo es que hay mucha gente estoy volando dale estoy encima estoy encima del satan marín marín me mató el satan ahora por abajo ahí se ha llevado carlos tienes que tapiar más adentro estoy por abajo me dispelean es que están los profes yo no puedo hacer nada necesito que maten el gordo quédense en el rango del satan porque el gordo tiene que ir ven que es un récord por arriba van dos profes por arriba van dos profes creo que voló creo que voló creo que voló voló está en el cacho el 9 veo que este parada en el 8 está en el cacho el 9 mate al carlos mate al carlos mate al carlos ya estoy yendo estoy entrando me dispelearon me dispelearon me dispelearon puta guan es que no pegaba ninguno ese daño no tiene el guatón me dispelean de nuevo guan es demasiado el dispel es mucho el dispel que tienen voy de nuevo no lo veo no sé voló pero no tengo yo el daño guan estoy seguro que no lo tengo en el 6 pegó a la pared del 6 antes de entrar el cacho lo vio ella lo vio alguien estoy encima estoy encima marí me marí guan con chito madre guan no puedo acercarlos estoy perma de peruan caigo me voy a asistir de nuevo que terrible guan 506 el etul me cierra el patrón tiene el daño por dos para abajo lo perdimos chiquillo guan ya no importa lo perdimos está bien está bien guan si éramos menos pero tiene el daño que tiene tanto por otro